y estamos de regreso aquí en ciencia aplicada y en esta cápsula que es de entrevistas tengo una súper invitada y ella nos estará contando de todo esto que tenemos aquí en el suelo avi muy buenas tardes cómo te encuentras hola muy bien acá muy feliz de estar me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y bueno la primera pregunta es muy rápida por qué libros y por qué estamos tirados aquí en el suelo bueno pues te bus que es este que está aquí que este bus el toro y yo venimos haciendo esto de sentarnos en los suelos de parques bibliotecas museos espacios que pudieran pensarse que no son óptimos para la lectura pero siempre lo son sentándonos en el suelo y tirando libros para la disposición de quien quiera acercarse a ellos vale me parece una iniciativa sumamente interesante y este programa en especial es un programa grabado para niños y niñas podrías decirme porque hay un montón de papás allí viéndonos que se preguntan cómo puedo hacer que mi niño o que mi niña pueda acercarse a la lectura que puedo hacer yo como papá como adulto para que los chavitos pues puedan rodearse de libros y no se puedan imaginarse cosas fantásticas no como el señor de los anillos o ese tipo de cosas que le podrías decir a esa gente que nos está viendo para empezar decir que todos tenemos derecho al libro y a la lectura incluso si no tenemos acceso a la lectoescritura es decir desde los cero años se puede uno acercar a los libros y lo más importante es que lo que vayas a compartir como dice michelle petit lo hagas porque te apasiona y porque quieres presentar el mundo en mi caso lo que me apasiona son los libros presentar el mundo a través de los libros entonces bueno mi formación es de historiadora y quienes trabajan conmigo camilo karen y pamela también lo son y sociólogos entonces nos apasiona mucho los mapas la historia hablamos por ejemplo de los músicos a partir de sus biografías de sus localizaciones geográficas y escuchamos como pretexto un poco de su música aunque no nos dediquemos a la música creemos que todo mundo puede acercarse a ello y también hacemos nuestras propias ediciones para que cada quien se lleve a casa un cuaderno de lectura con igualmente la biografía de los autores los mapas y puedan ilustrarlo por ejemplo en este caso de msc que trabajamos con un ilustrador que se llama alba en colaboración con otras instituciones como alas y raíces el programa nacional de salas de lectura del que somos parte y esto el derecho al libro es algo fundamental acabas de decir algo súper importante el derecho al libro es algo fundamental los libros luego hay esta idea como medio extraña de los libros te llevan hacia otros lugares estos eslogan como baratos y no es cierto hay libros demoledores inclusive para niños que pueden mostrar lo que decías hace rato las realidades lo que acontece en el día a día no sé me recuerdo un poco el señor de las moscas no que es un libro demoledor terrorífico y posible que es lo peor una de mis preguntas más importantes sería de dónde surge este deseo de trabajar por la literatura por los libros para la gente o sea porque no solamente es para niños sino también para adultos no todo este proyecto si nosotros trabajamos con un concepto que es muy importante que es lo intergeneracional es decir a este tapete con estos libros se puede acercar tanto un niño de 0 a 3 años como un adulto mayor y creemos que cualquier texto puede ser interpretado por alguien que haya tenido una experiencia vital con lo que sea con un libro incluso quienes no tengan acceso a lectoescritura como decía como estos libros que no tienen letras y sólo son imágenes pero evidentemente las imágenes también pueden ser interpretadas y son un texto entonces cualquiera le puede dar una lectura a cualquier libro y te lo presento es la cuache que todos conocemos pero podemos acercarnos a por ejemplo escenarios mitológicos históricos e incluso hay una lectura política de los libros y de los niños y que es muy respetable y además necesitamos escucharnos entre todos porque el mundo es así es plural no es segmentado acabas de decir otra cosa sumamente interesante el mundo es para todos y es plural las diferencias nos unen de hecho no a vi te agradezco mucho en verdad está esta esta entrevista que nos hayas regalado estos libros las imágenes y bueno esta es tu casa ciencia aplicada está abierta para cuando gustes venir tirarnos en cualquier suelo o en cualquier lugar cuenta conmigo muchas gracias hasta luego te agradezco un montón y bueno seguimos con la siguiente cápsula descubriendo puebla bienvenidas y bienvenidos a este episodio especial de descubriendo puebla en el que celebramos a las infancias y recordamos algunas de las cosas que nos gustaban de la ciudad y del estado cuando éramos niños no se despeguen de su pantalla que esta será una fiesta llena de recuerdos pero también de alegría y de la espontaneidad de niños y niñas invitadas y